Lo que voy a hacer es saltar justo aquí debajo para lootear algo, ir a la tienda, comprarme las placas, luego ir aquí, comprarme las mirillas, las armas y limpiar toda esta zona porque si hay alguien, porque aquí es zona de tier alto. ¡Joder! Y esto es Contractor Showdown, un sitio de gente maravillosa que está deseando ser tu amigo. Que no pare a alguien desarmado. Y donde, por algún motivo que aún desconozco, siempre será tía el único que le toque correr a la última zona segura para acabar siendo un buen ejercicio recreativo para todos los demás jugadores. ¡Joder, hermano! ¡Dios! ¡Putas ratas de mierda! ¿Todos en una puta piedra y soy el único que está en medio corriendo o qué? Como casi cualquier Battle Royale, empiezas en un avión totalmente silencioso. ¡Mio, callaros la puta boca! Abrirás el mapa para ver dónde vas a saltar. Marcarás la zona con toda tu ilusión pensando que estás aportando una idea a tu equipo. Y cuando llegues abajo, verás que tus compañeros tenían sus propios planes. El azul está a 600 metros. ¡Maravilloso! Y es que en Contractor Showdown todo pasa demasiado rápido. Estás estresado constantemente. Desde el momento que saltas al avión, todos son brisas. Llegas rápido para armarte antes que los demás. Estate atento donde está el gas. Coge todos los objetos que puedas. Ponte las placas de la armadura. Al principio llegó un momento que me saturaba de tantas cosas. Pero a la que iba jugando más partidas ya iba fluyendo. ¡Sí! ¡Mi primera victoria! Como Battle Royale que es, tu única misión es quedar el último en pie. Ya sea matando a todos los jugadores que te encuentres o siendo la mayor ratita de la partida. Y no seré yo quien juzgue tus métodos. ¡Venga, fuera! Algunos dirán que esto es de guarro. Y yo te digo que sí lo es. Pero me la suda. Tus principales enemigos son los otros jugadores y el gas. Porque cada X tiempo tendrás que ir a una nueva zona segura que será más pequeña que la anterior. Zona segura porque no te da el gas. Porque realmente cuanto más pequeña, menos segura es. Como es habitual en el género, aquí tendrás un inventario donde podrás ir guardando los objetos que vas consiguiendo. Esto funciona de una manera sencilla. Por casillas y no por espacio físico. Algo que se agradece teniendo en cuenta el ritmo del juego. Porque cuando matas a otro jugador puedes acceder a su inventario y quedarte con las cosas que más te interesen. Este tiene otra mirilla por 8. Otra cosa que me gusta mucho es su sistema de perks o ventajas. En el menú principal tienes disponibles tres niveles de estos perks. En cada nivel puedes elegir una ventaja dentro de un puñado. Teniendo un total de tres ventajas que podrás activarlas en partida. Para que esto pase necesitarás encontrar unos chips que se cargan en la PDA. Actuando a modo de experiencia. O también manteniéndote vivo y matando a otros jugadores. Esto está genial porque puedes adaptar el personaje a tu estrategia. Por ejemplo, yo tengo que al nivel 1, en lugar de aparecer con objetos de curación, aparezco con dinero. Así puedo comprar la expansión de placas mucho antes. Sabiendo ya quienes son tus enemigos, es hora que te apoyes en tus amigos. Y no digo los compañeros que te hayan tocado. Porque esto es la primera de cambio, te dejarán tirado como agua sucia. Sino las armas. Porque quizás no te habías dado cuenta, pero contra tu SHOWDOWN vas a disparar también. Aquí brilla mucho este juego. Ya que tiene una base muy buena de su anterior juego llamado Contractors. Secas. Y es que cuentas con todo tipo de armamento al que le puedes añadir accesorios de una manera muy sencilla. Cada arma tiene sus propias estadísticas que te vendrán mejor para un momento u otro. Y luego también está la escopeta. Todo esto está acompañado por dinero que vas consiguiendo en la partida para poder gastarlo en las diferentes tiendas que hay por el mapa. Ya sea para comprar más espacio en la mochila, accesorios de armas, revir un amigo. O incluso comprar ataques aéreos o UAV para detectar a enemigos. Y ojo con su sistema de progresión, porque irás subiendo de nivel, desbloqueando contratos que son misiones que eliges fuera de la partida y que tienes que cumplir en partida. Tarea realizada, pues sí que vale con los bots. Que al completarlos te darán recompensas que pueden ser monedas del juego, experiencia, skin y alguna que otra cosa más. Sinceramente, Contrato Showdown ha entrado directamente en mi rotación de videojuegos habituales. Siendo terriblemente divertido, funcionando genial y dándote un chute de felicidad cuando consigues una victoria. Felicidad que también me puedes dar si te ha gustado este video dejando un fuerte like, suscribiéndote para no perderte nada y comentando que te ha parecido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más videos y en directo. ¡Sí! ¡Otra victoria! ¡Suscríbete al canal!